Hola que tal mis amigos, buenas noches, muy buenas noches, hace unos minutos, allí en la calle San Clemente y San Olivia, por ahí Olimpia, algo así, ahorita checamos aquí en la colonia real de Sevilla, se acaba de cometer otro ataque armado, reportan de manera preliminar dos víctimas más, dos personas que fueron atacadas a balazos, aquí en la colonia real de Sevilla, en la colonia real de Sevilla, donde pues dos personas, dos personas más, fueron pues privadas de la vida, aquí en la parte nororiente, bueno no es la nororiente, sino sur oriente de Ciudad Obregón, así que ya están en el lugar los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública como primeros respondientes, estamos ya aquí precisamente ingresando, verdad, a este lugar, a esta colonia, a este fraccionamiento real de Sevilla, pues que como en otras ocasiones ha sido escenario, verdad, de otros violentos hechos, violentos y criminales, sucesos que se han registrado aquí precisamente en la colonia real de Sevilla, aquí pues donde ocurrió de nueva cuenta, este, estos hechos, precisamente en la colonia, en esta colonia que está, en la última que está entrando por la calzada, verdad, hacia el oriente de la ciudad, vamos a acercarnos, vamos a ver, este, vamos a checar porque desconocemos bien en las calles, ahorita vamos a dar, de lo que vamos a dar, lo vamos a dar ahorita, eso tenganlo por seguro que vamos a dar con el lugar de los hechos, vamos a dar, oye, no, no se han visto patrullos por aquí, derecho, bien, ya, ya traemos por aquí, ya, más o menos, un dato, un dato de que por aquí cerca fue, vamos a buscar, vamos a buscar, verdad, porque esta colonia tiene mil entradas, no, así que, vamos a buscar aquí, pero, eh, las víctimas, eh, de manera, bueno, nos dicen que, de manera extraoficial nos dicen que, que los hechos fueron en, eh, fueron, las víctimas fueron atacadas cuando estaban en el interior de la vivienda, no, aquí, y, y andamos en estos lugares porque, porque, eh, porque aquí precisamente se ha dado esto, nosotros, nosotros, vamos a seguirle hacia allá, a ver, hacia acá, a ver, sigamos con el lugar de los hechos, verdad, no vemos unidades policiacas, y es que esta colonia, oye, no he visto patrulla por aquí, ah, por la calzada, ok, bien, entonces, esto no fue aquí, entonces, ok, gracias, vamos a regresar por la calzada, Villanueva, por la calzada, Villanueva, debe de ser en las, debe de ser acá en la, no es entonces aquí, sino en el campanario, debe de ser, debe de ser porque habían dicho Real de Sevilla, pero es en el campanario, por lo que nos dicen, uno de los vecinos de aquí, entonces, debe de ser por acá, ahí tenemos que entrar por la calzada, Francisco Villanueva, es que, la verdad, los edificadores, de casas, aquí, están las calles, cortadas, y salen uno de por una, y, bien, esa era otra, pero ahorita vamos a, a llegar al lugar, vamos a llegar al lugar, aquí, ya regresamos a la calzada, por acá debe de estar, en la, por la boulevard, en las torres, aquí, vamos a, a dar, porque ya sabemos, realmente los lugares, donde, pues, con mayor incidencia, se dan este tipo de hechos, verdad, entonces, vamos a, a meternos aquí a la, aquí a la, a el campanario, es el campanario, hay unas callecitas, aquí, que están, pegadas sobre la calle, no reelección, digo, antes de llegar a no reelección, entonces, por aquí, vamos a ver si, vamos a, checar esto, por aquí, debe de, de estar, ahí están, vemos unidades, ahí están, ahí están, aquí adelante, están, ahí están las unidades, ya, en lo que les decíamos, aquí están las unidades, ya, ahí está, los hechos, están aquí, precisamente, aquí sucedieron, aquí están, todas las unidades, verdad, ahí están, en este lugar, vamos a, estacionarnos, verdad, para, para llegar, aquí al lugar, de los hechos, así que, pues, vaya situación, que vive KGM, allá en pueblo, ya que una mujer, también, todo parece indicar, que, pues, fue ahorcada, verdad, fue privada, de la vida, la ahorcaron, a una señora, de 66 años, verdad, vamos a, vamos a llegar aquí, para, seguir, transmitiendo, desde el mismo lugar, donde se genera, la noticia, aquí, pues, en donde, se habla, de dos personas, fueron privadas, de la vida, medio software, ya está, ya está, en el lugar, ahí está, personal de servicios, periciales, está, hasta los funerarios, empleados, de las distintas funerarias, ya están al pendiente, así que, hay, dos personas más, que, presuntamente, sí, sí, efectivamente, escuchamos el llanto, verdad, desgarrador, de un hombre, así que, estamos, transmitiendo, en vivo, aquí, en la calle, Sofía, Sofía, aquí es, así, esto ocurrió, como a las 8, 8, 35, más o menos, verdad, ahí están los elementos, de periciales, verdad, servicios periciales, ya estamos, aquí, en la calle Sofía, y calle Oliva, Oliva, y Oliva, verdad, estamos detrás, de la cinta amarilla, ahí están los elementos, de la policía, estatal, de seguridad pública, en, dentro de lo que es, la escena del crimen, así que, nosotros seguimos, transmitiendo en vivo, aquí, en la colonia, es el campanario, esto viene siendo, es, el campanario, debe de ser, el campanario, esto es el campanario, en la calle, Sofía, y Oliva, y Oliva, es, así está, nosotros estamos, transmitiendo en vivo, aquí, es bastante, la gente que hay aquí, y la verdad que, así que, se habla de dos personas, que fueron privadas de la vida, con proyectiles de arma de fuego, ya de esta forma, estamos hablando de que, 14, 15, 16, 16 personas, 16 personas, a 16 personas, ya, a 16 ejecuciones, llegamos en el mes de julio, y esto, en aras de que, mañana comience, de verdad, de que mañana inicie, la Guardia Nacional en Cajeme, pero tuvieron, que pasar todos estos hechos, para que, mañana, de manera pomposa, así, muy pomposamente, inicie operaciones, la Guardia Nacional en Cajeme, verdad, un municipio, un municipio que ha sido, bastante, pues, golpeado, bastante lastimado, se habla de dos personas, es, sí, así es, aquí está con nosotros, Marcos Joel Quintana, verdad, se habla de dos personas, que fueron privadas de la vida, ¿dónde quedaron, Marcos Joel? A ver, averíguate, consigue, apóyanos con los datos, Marcos Joel Quintana, así que, ya estamos transmitiendo, desde el mismo lugar, donde se genera la noticia, sobre la calle Sofía, hacia el sur, de la calle Oliva, en el Campanario, en el Campanario, aquí estamos muy cerquitos, del Boulevard Las Torres, a unos metros, del Boulevard Las Torres, no, así se escucharon detonaciones, los primeros respondientes, pues, son los policías estatales, que son los que, los cuerpos quedaron, en el interior, donde se mira esa obra, en construcción, en una obra, ah, ok, una obra en construcción, aquí adelantito, ¿ah? Sí. ¿Dónde es un Porsche? En un Porsche, a donde está, enfrente del carro blanco, ahí hay un Porsche, que está inconcluso, ahí es donde están, los cuerpos sin vida, de las víctimas, ¿no? Que bien pudieran ser, no te dicen, si son dos hombres, mujeres, que es lo que te dicen, Marcos Joel Quintana, nuestro fiel escudero, aquí, verdad, que por cierto, viene procedente de allá, de, el, el motel, el, el, ¿qué fue? La laguna, la laguna, verdad, que fue cateada, hace unos momentos, por personal militar, andan los militares cateando, andan también, un grupo especial de la AMIC, también trabajando muy intensamente, ¿verdad? En contra, pues, en contra de la delincuencia, nosotros estamos transmitiendo en vivo, aquí, sobre la calle Sofía, al sur, al sur de la calle Oliva, en el campanario, pues, el, el ataque se dio frente, donde está ese vehículo, blanco, ¿verdad? Que bien pudiera ser un Volkswagen, si pudiera ser un Volkswagen, ¿verdad? A lo mejor, creo que es, no, no tenemos todavía muy, no alcanzamos a distinguir, pero ese vehículo, ese dan, blanco, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a, a buscar otra, otro ángulo, ¿verdad? Por aquel lado, a ver si alcanzamos a ver, nosotros estamos, pues, transmitiendo en vivo, en este lamentable hecho, que se dio aquí, en la colonia del campanario, ¿verdad? Otras, dos muertes más, llegamos a 16, 16, ¿verdad? Sí, 16, 16 personas, ejecutadas, en lo que va, de este mes, de julio, y apenas, estamos, realmente, terminando el día 9, aquí están los elementos, de la AMIC, elementos de, la policía estatal, que figuran como, como, primeros respondientes, probablemente, se trate de un joven, de 15 años, ah, posiblemente, de nombre de Jareta, sí, entonces, posiblemente, se trate de un menor, de 15 años de edad, un menor, de 15 años de edad, es lo que nos dicen, los cuerpos, quedaron aquí, enfrente, precisamente, aquí, donde estamos, enfrente de esa casa, una de las víctimas, podría tener, tenía aproximadamente, 15 años, esa es la información, que se tiene, hasta el momento, ya vemos, que está personal, de servicios periciales, ahí, ahí, precisamente, en sus pies, ahí están los cuerpos, sin vida de las víctimas, que viene siendo, la 15 y 16 del mes de julio, apenas, en el noveno, en el noveno día, noveno día, fíjense, nada más, estamos por terminar, el noveno día, del mes de julio, y pues, sigue creciendo, verdad, la ola criminal, una situación, muy complicada, verdad, para las autoridades, pero, pues, ya, trabajando, ya, tío, hay mucha expectativa, porque trabajando, ya, de la mano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Ejército Mexicano, y Policía Federal, se, tiene la confianza, que esto va a disminuir, que van a ir, van a ir, verdad, van a trabajar, muy fuertemente, verdad, la Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército, y la Policía Estatal, van a trabajar fuerte, esa es, por lo menos, son los, son los pronunciamientos, que han hecho, los gobernantes, incluso la gobernadora, el presidente municipal, hay la plena confianza, incluso, de Alfonso Durazo Montaño, ¿no?, que es el secretario, de Seguridad, y Protección Ciudadana, que bien, que bien, es el secretario, de Seguridad Federal, en el, en el país, entonces, tiene la confianza, de que se logre, se logren buenos, resultados, en la lucha, que se libra, pues, contra la delincuencia, precisamente, para, para ya disminuir, para, este, que decrezca, la elevada cifra, de ejecución, sencillamente, en este día, ya, se están cometiendo, cuatro crímenes, ¿no?, el primero, pues, se dio allá, contra un maestro, en las afueras, de la refaccionaria, Autozón, esto, al filo del mediodía, de doce, cuarenta y cinco horas, allá, precisamente, en, en Autozón, de la calle doscientos, y Sinaloa, y, un maestro, ¿verdad?, un maestro de educación física, Francisco Paco, ¿verdad?, de cuarenta años, también, fue privado de la vida, y dos personas más, que resultaron ser víctimas, colaterales, precisamente, porque los alcanzaron, los alcanzaron, pues, las palas perdidas, y, pues, este, hay dos personas lesionadas más, ahí, durante ese ataque, ya, posteriormente, el segundo hecho criminal, el segundo hecho criminal, se, se dio, se, se, se dio, precisamente, este, cerca de las seis de la tarde, allá, en la zona urbana de Pueblo, y aquí, nosotros, pues, seguimos transmitiendo en vivo, seguimos llevándoles, ¿cuántos son menores de edad?, ambos son menores de edad, de lo que nos está aportando aquí, nuestro compañero, Marcos Joel Quintana, verdad, nuestro fiel escudero, en nuestro trabajo, nuestra labor informativa, que no tiene otro fin, más que informarles, a todo lo que está sucediendo, verdad, nuestros seguidores, miles de seguidores, gracias a todos ustedes, por estar pendiente, de esta transmisión, que llega, pues, hasta allá, hasta, hasta, donde ustedes quieran, que llegue, verdad, ahí va, la familia, va, unos familiares, pero les están impidiendo el paso, es que, esto, esta escena, es muy común, verdad, porque los familiares, tratan de llegar, a donde están las víctimas, pero no pueden, no pueden, y, este, es una situación, muy, muy conmovedora, porque, pues, ahí está la familia, pues, o sea, destrozada, por la muerte de sus seres queridos, y ellos tratan de llegar, hasta donde están, pues, las víctimas, y no les impiden, por cuestiones de, de ley, por cuestiones de, de que tienen que cumplir, con el protocolo, verdad, que establece, el nuevo sistema de justicia penal, verdad, Raúl y Jared, Raúl, Raúl y Jared, son menores de edad, uno de 15 años, es lo que nos dice, Marcos, Joel Quintana, Raúl y Jared, de, uno de ellos de 15 años de edad, son las víctimas, aquí, en la calle Oliva, en la, no, en la calle, Sofía, que es, calle Sofía, calle Sofía, al sur de la Oliva, aquí, entre, pues, aquí estamos, aquí, prácticamente, atrás de lo que es, el Boulevard Las Torres, aquí, en la colonia del Campanario, nos habían dicho, que era en la colonia, en la colonia, en la colonia Real de Sevilla, pero, pero no, ya, ya nos informó, una persona, nos ubicó bien el lugar, ellos escucharon las detonaciones, hasta el Real de Sevilla, pues, está cerca relativamente, verdad, está la situación, hay mucha confianza, verdad, con el favor de Dios, nosotros también la tenemos, de que pronto, esto tiene que disminuir, con el trabajo, que va a realizar, de manera conjunta, Policía Federal, Policía Estatal, la Guardia Nacional, y el Ejército Mexicano, vimos, observamos hoy, precisamente, al mediodía, dos, tres vehículos militares, artillados, fuertes, muy imponentes, muy imponentes, se los vimos ahí, cerca del lugar, donde fue asesinado el maestro, allá en la calle Sinaloa, y 200, y la verdad, yo creo que, con ese estado de fuerza, sí, se va a lograr, realmente, el objetivo de pacificar, este municipio, que ya registra, ya registra, más de 230 muertes, en lo que va, desde 2019, Héctor, Raúl, y Jared, Héctor, Raúl, en edades, 15 años, 15 años, ambos, ambos, tienen 15 años, Héctor, un vehículo blanco, en circulación, abrió fuego, sí, bueno, pues, esa es la información, que dice, que nos ahí aporta, verdad, que estamos consiguiendo, Héctor, Raúl, y Jared, ambos, de 15 años, de edad, son las víctimas, verdad, de este ataque armado, registrado aquí, en la colonia, El Campanario, luego de que, ocupantes de un vehículo, un vehículo, sedán de color blanco, los ocupantes, le dispararon, verdad, cuando venían circulando, aquí, sobre esta calle, y pues, este, calle Sofía, aquí, en El Campanario, así que, ahí estamos nosotros, llevándoles a ustedes, los detalles, de esta, de este nuevo, este asesinato, este doble asesinato, llegamos a 16, les decíamos, que el primero mediodía, fue asesinado un maestro, allá en la calle Sinaloa, I200, después, este, una señora, de 66 años, fue encontrada, ahorcada, en el piso, de su domicilio, en el interior, de su vivienda, allá en la colonia, en la zona urbana, de Pueblo Yaqui, esto fue cerca, de las 6 de la tarde, allá por la calle, 5 de junio, entre Unión de Ejidos, y la 19 de noviembre, en la zona urbana, y ahorita, pues aquí, ya son dos ejecutados, dos menores, Raúl, Jared, Raúl, Raúl y Jared, ¿no? Entonces, así está la situación, nosotros pues, estamos llevándoles los detalles, Raúl y Jared, ¿verdad? son las víctimas, ambos de 15 años, ¿y la bicicleta traía Jared? Jared traía una de las bicicletas, es Raúl, ¿qué me dijiste eso, Raúl? Héctor Raúl, Héctor Raúl, Héctor Raúl y Jared, bueno, Jared traía esa bicicleta, que estamos viendo aquí, nos vamos a acercar, esa bicicleta, la traía Jared, y ahí está, ¿verdad? Así es, ahí la traía Jared, ¿verdad? Héctor, Raúl y Jared, son las víctimas, pues, de este nuevo ataque armado, ahí vemos a personal, de servicios periciales, haciendo su labor, las diligencias de ley, así que, pues, vaya, vaya, dos jóvenes, dos vidas jóvenes, ¿verdad? Que se van, ¿verdad? Que se van, en la Valle Verde, ¿qué hay? Ahorita vamos a averiguar, Joel, ahorita averiguamos qué está pasando en la Valle Verde, nos está diciendo una persona en nombre de Joel, este, que algo está pasando en la Valle Verde, ahorita checamos, porque hay una serie de operativos que han iniciado, que han identificado precisamente hoy, hoy, este día, elementos de la AMIC, un grupo especial que vino de la ciudad de Hermosillo para, este, trabajar investigaciones precisamente en busca de presuntos, presuntos criminales, ¿verdad? Y también, este, también, han estado trabajando muy fuertemente elementos militares hace unos momentos ahí en, en este, allí precisamente en la, en la, ¿cómo se llama? Ahí en la, en el hotel Laguna que está sobre la calle Base, antes de llegar a la calle Meridiano, en la que va la tinajera y fue cateada, fue reventada de ese lugar, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo aquí, sobre la calle, sobre la calle Sofía, al sur de la Oliva, al sur de la Oliva, aquí en la colonia del Campanario, este, vamos a checar ahorita, ya estamos ahí checando con nuestros compañeros, todo el equipo humano, ¿verdad? que está trabajando para medios Opsom para informarle, este, este, así que, pues, hay dos víctimas más, dos víctimas más de la, ¿en dónde? En la Bahía Verde, Topacio y Turquesa, Topacio y Turquesa también están reportando, Topacio y Turquesa están reportando detonaciones con armas de fuego, ahorita vamos a checar el lugar y, pues, ahorita checamos, checamos, este, luego de que ya les compartimos esta triste noticia de la pérdida de dos vidas humanas, jóvenes, jóvenes, dos menores de apenas 15 años de edad, imagínense, dos menores de apenas 15 años de edad, la bicicleta de Héctor Raúl quedó allí, ahí lo vemos en el lado poniente de la calle Sofía, ahí quedó la bicicleta, supuestamente, pues, venía a bordo de la misma y cuando empezaron los disparos, seguramente que corrió hacia allá, hacia la barda y hacia la mitad de ese muro que está levantado allí, frente a este domicilio y pues ahí, hasta ahí llegaron los emisarios de la muerte y acabaron con su vida, ¿no? Como nosotros hemos venido diciendo una y otra vez, pues, estos señores que siguen, pues, privando de la vida a bastantes personas, son bastante, ya son más de 230 en lo que va de este 2019. Gracias, gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de Medios Opson, verdad, que está siempre en el lugar donde se genera la noticia, ahí está siempre Medios Opson informándoles los detalles, ahí están buscando todavía personal de servicios periciales, están buscando más indicios, seguramente que indicios balísticos, nosotros estamos, 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 estamos aquí transmitiendo en vivo, ahí están revisando incluso el vehículo sedán de color blanco, aquí estamos, estamos, la policía estatal pues sigue figurando como primer respondiente, luego de que, pues, la policía municipal fue sacada del C5, ya los códigos rojos ya no alcanzan a llegar a la policía municipal precisamente porque hay mucha desconfianza, y eso se dio desde hace, desde hace semanas, desde hace semanas se vino dando precisamente porque no hay coordinación, pues es que, es que por unos, por unos cuantos se la llevan toda la corporación, eso es lo malo, verdad, por unos cuantos que precisamente se prestan a estar sirviendo a gente a oscuros intereses, pues esta es lo que pasa, pues sirven a oscuros intereses y ya las demás corporaciones les pierden la confianza y ahí está, lo que nunca antes había sucedido, ellos fueron, ellos fueron, fueron extraídos de aquí, de aquí, del C5, pues estamos transmitiendo en vivo sobre la calle Sofía, Sofía, al sur de la Oliva, aquí en la colonia El Campanario, pues donde, pues dos jóvenes de 15 años de edad, dos menores, dos menores, dos jovencitos, dos adolescentes, Héctor Raúl y Jared, pues fueron privados de la vida con proyectiles de armas de fuego, fíjense nada más, por los ocupantes de un vehículo se dan de color blanco, así está la situación, verdad, Héctor Raúl, así está, así está el panorama aquí, tan triste, tan impactante, verdad, que ahí quedaron los cuerpos, ahí atrás, donde está esa, ese muro, que está medio muro, que está ahí, ahí están en los cuerpos de estos malogrados jóvenes, verdad, de estos malogrados adolescentes, pues que 15 años, fíjense nada más, jóvenes, vidas tan jóvenes que están acabando, vamos a pedir ahorita información, vamos a pedir a nuestro compañero, porque sí, sí estaban diciendo que había detonaciones en Topacio y Turquesa, madre, está confirmado una persona lesionada con arma de fuego, bueno, ¿en dónde? en la Valle Verde, por la calle Ópalo, por la calle Ópalo, no reportan una persona lesionada con arma de fuego, si quieres, arráncate, no, voy a ir allá, lo trasladaron al hospital general, bueno, bueno, ya lo trasladaron a un osocomio, este, vamos, este, es en la calle Ópalo, ahí lesionaron a una persona, verdad, a una persona en la colonia Valle Verde, verdad, así es, hay una persona en la calle Ópalo de la colonia Valle Verde, este, ya hay una persona, este, sí, ya lo llevaron a un osocomio a recibir atención médica, ¿no? Este, gracias a José Sazueta, a todos los seguidores de Medios Opsom, nosotros seguimos, ya mi compañero Marcos Juez Quintana va al lugar, va al lugar de los hechos para hacer la transmisión de este nuevo ataque armado que se dio hace, hace unos minutos, hace, ¿qué será? menos de 10 minutos, esto ocurrió a las 21 a 10, más o menos, 21 a 10 horas, y este hecho se dio aquí más o menos a las 20, 20, 30 horas, 20, 35, entre las 20, 35, más o menos, se dio este ataque armado aquí en el campanario, pues ahí está, nosotros seguimos llevándoles a ustedes la escena de este doble asesinato, ¿verdad? Siguen ahí revisando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, hay algunos conitos amarillos donde cayeron los casquillos percutidos, ¿verdad? de que finalmente de las balas que acabaron con la vida de estos dos adolescentes, dos niños prácticamente de 15 años de edad, fíjense nada más cómo es que cada vez ahí están, ahí se ven, miren ustedes los pueden observarlos, hay algunos conitos ahí, amarillos, que indican la presencia de, son indicios balísticos que son asegurados por elementos de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues que han tenido bastante trabajo al igual que nosotros, la verdad también mucho trabajo y la verdad que no ha habido descanso, no ha habido descanso, no ha habido descanso porque día con día, ¿verdad? Aquí Héctor, Raúl y Jared se convirtieron en las víctimas, en las dos víctimas de esta noche, noche de martes aquí en la colonia El Campanario, así es, sobre la calle Sofía entre la, al sur de la Oliva, al sur de la Oliva, atrás, esto es al oriente, al oriente, al oriente del Boulevard Las Torres. Gracias, gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión, ¿verdad? Ahí está Esteban de Servicios Periciales, está todo el personal, ¿no? de Servicios Periciales y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, pues ahí están chambeando, ¿verdad? Para ya en cualquier momento, en cualquier momento van a hacer levantamiento de los cuerpos de los sin vida de estos menores de edad, ¿verdad? Que se convirtieron en las víctimas 15 y 16 del mes de julio, 15 y 16, pues la víctima 14 fue la señora allá de Pueblo Yaqui, de la zona urbana, ya como le hemos venido narrando, le hemos venido compartiendo, participando, todo lo que ha ocurrido este martes, dos martes, pues ya, ya se puede considerar un martes trágico, son cuatro muertes, cuatro hechos, cuatro homicidios violentos que han ocurrido tanto aquí en la ciudad, ¿verdad? Tanto aquí en la ciudad como en el Valle del Yaqui, propiamente allá en Pueblo Yaqui, precisamente en el corazón de lo que es la zona, zona agrícola de esta región, así que pues seguimos transmitiendo en vivo, hay dos cuerpos más, dos personas más, dos menores de apenas 15 años de edad, dos menores, fíjense nada más, 15 años de edad, Héctor Raúl y Jaref, ambos de 15 años, son las víctimas de este nuevo ataque armado medio Sobson, cumpliendo una vez más con su compromiso de mantenerlos informados desde el mismo lugar donde se genera la noticia, estamos aquí pues informándole los detalles de este doble asesinato, fíjense nada más qué situación tan triste, tan conmovedora para sus padres, para sus familias, para sus seres queridos, verdad, la pérdida de dos, dos jovencitos, dos adolescentes prácticamente apenas empezaban a vivir y ya terminó su vida, verdad, ya acabó su vida por mortíferas balas disparadas por sujetos no identificados que abordaban un vehículo sedán de color blanco que según testigos pasó por este lugar y disparó disparó hacia ellos hacia sus humanidades contra sus humanidades y contra sus cuerpos y de esta forma acabó con sus vidas es la calle Sofía Sofía calle Sofía aquí en el campanario es al viene siendo hacia el oriente del boulevard las torres y al sur de la calle Oliva Sofía y Oliva al sur vamos a ver viene siendo la una dos tres es la cuarta casa al sur de la calle este Oliva cuarta casa al sur de la calle Oliva sobre la acera poniente aquí en el campanario así está la situación aquí en la colonia el campanario pues hay dos muertes más dos ejecutados y pues allá por la calle Ópalo en la colonia Valle Verde una persona fue atacada también a balazos ya fue auxiliada y trasladada a recibir atención médica así es ya nuestro compañero Marcos Joel Quintana ya se encuentra por allá vamos a ver si ya está por ahí cerca para nosotros dejar esta transmisión y darle paso a él a que se enlace verdad allá con otra transmisión en vivo nuestro compañero Marcos Joel Quintana que también ha tocado trabajar bastante 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 en estos días desde la semana pasada pues que anduvimos nosotros disfrutando de unos días de descanso pues Marcos Joel se fajó pero lindo y bonito con tantos hechos violentos que se que se dieron no apenas fíjense nada más solo ayer no hubo no hubo hechos violentos ayer como pareciera que desde ayer ya las cosas iban a cambiar porque hubo una tregua verdad pero no 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 hoy se reanudaron con cuatro homicidios cuatro ejecutados así es cuatro personas entre ellos una señora de 66 años de allá de la comisaría de pueblo ya aquí así que ya vamos a vamos a ver si ya está nuestro compañero Marcos Joel por allá para para este soltar nosotros esta transmisión ya y este el que continúe por allá desde allá de donde él se encuentra este a ver si si ya está por allá para que darle paso a él a que inicie su transmisión así que pues aquí hay dos jóvenes Héctor Raúl y Jared de ambos de 15 años de edad no así es entonces vamos a checar vamos a checar si ya está nuestro compañero allá para para darle paso pues a que él siga transmitiendo desde allá donde se cometió otro ataque armado en la colonia Valle Verde así es una persona más que fue atacada a balazos en en el sur de la ciudad ya fue llevada ya está recibiendo las primeras asistencias hospitalarias pues nosotros este vamos a a ver vamos a pedir información a nuestros compañeros a nuestros compañeros este a nuestros compañeros verdad de allí de si ya está este si ya está este Marcos Joel a ver si ya está este seguimos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes desde aquí desde la colonia el campanario gracias gracias el lugar sigue acordonado ya ya no tardan realmente en hacer ya no tardan en hacer este hacer el levantamiento de los de los cuerpos sin vida verdad de de las víctimas verdad de las víctimas aquí en el campanario Héctor Raúl y Jared ambos de 15 años de edad verdad nosotros estamos llevando las imágenes ya ahorita vamos a a ver si ya están Quintana ya llegó al lugar allá donde va a ser la transmisión a ver pues que nos digan para ellos ya cortar la transmisión y darle paso porque él iba a hacer la transmisión desde allá a ver por favor seguimos pues transmitiendo en vivo aquí sobre la calle Sofía al sur de la oliva en el campanario donde pues dos menores cayeron abatidos con mortíferas balas ahí así es este seguimos llevándoles a ustedes los detalles en esta transmisión en vivo que se genera aquí en la colonia del campanario al oriente estamos a espaldas al oriente de el boulevard las torres está así es nosotros seguimos pues llevándoles a ustedes los detalles en esta transmisión en vivo gracias por seguir por seguirnos verdad gracias ya no debe de tardar el vehículo del semefo ya no debe de tardar el vehículo del servicio médico forense para hacer el traslado de las víctimas así es nosotros estamos pues llevándoles a ustedes detalles pormenores verdad de este ataque armado ocurrido aquí en el campanario aquí muy cerquito del boulevard las torres a espaldas precisamente así es dos jóvenes más son 16 ya son como este si ya está listo voy a cortar dile ajá que pasó mande ok ok bueno pues este nosotros seguimos transmitiendo en vivo ya en unos momentos iniciará la transmisión allá iniciará la transmisión verdad nuestro compañero marcos joel quintana desde el lugar donde una persona pues fue atacada a balazos verdad desde el lugar donde una persona fue agredida fue lesionada con impactos de bala después de que se dio este ataque esto se el ataque ese la agresión se dio a las 21 a 10 y esto ocurrió aquí como a las 20 35 de la noche de aquí de este de este martes de un martes que ya híjole que bárbaro no hay día lo que fue el sábado lo que fue el viernes fueron días terribles mucho mucho mucha mucha violencia y es que no ha habido días sin violencia ya ven el mes pasado cerramos con 68 ejecuciones y ahí vamos en ese mismo tenor en ese mismo nivel ese ese orden de de cifras de ejecutados son muchísimos ya por lo que urge 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 ya ya creo que hay que dejar ya las cuestiones protocolarias el protocolo de la iniciación del arranque de la guardia nacional yo creo que ya hay que dejarlo de lado para que se aboquen realmente a trabajar y que se pongan la gente tiene mucha esperanza en que esto se pacifique con la presencia de la guardia nacional trabajando de la mano con la estatal con la policía federal y con el ejército mexicano ojalá que ya ese ese acto protocolario de de decir ya está la guardia todo el mundo sabe que ya está en bastantes ciudades del país está trabajando no sé por qué Cajeme siendo una de las ciudades más violentas de las ciudades más violentas del país no es hora que todavía aunque se dice que están realizando labores de reconocimiento de los puntos más más violentos aquí en esta en este municipio sin embargo por en mientras tanto pues están siguen acabando con vidas siguen cayendo más vidas aquí en el municipio de Cajeme ya llevamos 16 apenas estamos a punto de terminar el día 9 es el día 9 de julio y ya hay 16 ejecutados fíjense nada más o sea seguimos casi el mismo ritmo verdad de que ocurrió que se registró en el mes de junio con 68 ejecuciones más de dos ejecuciones por día así es más de dos ejecuciones por día así que pues vaya vaya situación y que las autoridades pues todavía se den el lujo de decir que van a hacer una ceremonia de arranque para que entre la guardia nacional señores yo creo que hay que dejar eso de lado y ponerse las pilas y que la guardia nacional se aboque realmente atender la prioridad que es la construcción o reconstrucción de la paz en el municipio de Cajeme son bastante vida aquí tenemos este esto independientemente de quien sea culpable de quien sea hay que los hechos impactan a la sociedad a la familia impactan a los niños ya ven lo que ha pasado ya murió un niño de cuatro años víctimas son víctimas colaterales hoy en el ataque que se dio contra el maestro ahí afuera de la refaccionaria de autosón ahí hubo dos víctimas colaterales es decir son dos personas del sexo masculino que fueron atacados que fueron alcanzados por balas perdidas entonces ya no solo están como dicen ustedes entre fokemones entre gente que tiene adicción a las drogas no ya está cayendo ya lo que es la violencia está alcanzando a víctimas inocentes murió un niño de cuatro años hace días hace unos días en la colonia en fraccionamiento las misiones y hoy pues dos personas que no tenían nada que ver en el hecho del ataque al maestro afuera de autosón fueron lesionadas una de ellas tiene un impacto de bala en la espalda y la otra resultó con un impacto con una herida de bala en una de sus manos o sea es lo que les decimos pues o sea no es como dicen ustedes que son gente por gente que tiene la culpa por estar involucrada en malas acciones sino lo lamentable es que están afectando ya gente inocente gente que no nada tiene que hacer la gente sale con miedo ya en las noches las familias entonces no se puede vivir así porque ya ya la verdad es que están afectando gente gente que no tiene nada que ver hay que entenderlo que la situación es grave porque porque ya no necesariamente estamos de acuerdo en que la gran el problema mayor se radica pues en los senos familiares en el seno de cada familia verdad por la falta de cuidado de los padres pero también repetimos ya a estas alturas la violencia está alcanzando a gente inocente gente trabajadora gente que es ajena a cualquier actividad ilícita víctimas repetimos un niño de cuatro años hace días hace dos semanas allá el fraccionamiento de las misiones otra niña más que resultó también lesionada después una bebé de tres meses de nacida en la colonia primero de mayo cuyo padre falleció a consecuencia de ese ataque armado esto allá por la calle artículo 123 de la colonia primero de mayo una bebé imagínense lesionada y ya se quedó sin padre o sea eso es precisamente lo que está afectando la violencia en Cajeme eso es precisamente verdad así es las familias pues nosotros lo hemos dicho que las familias así es lo grave insistimos en que están cayendo gente inocente gente que no criaturas niños bebés como se dio el caso de ese día pues en que ese mismo día en que dieron muerte pues en que dieron muerte a un niño de cuatro años este pues también también este también fue alcanzada una una niña de tres meses una bebé de tres meses en la colonia primero de mayo bueno pues nosotros hasta aquí ya vamos a dejar la transmisión ya servicios periciales ha concluido con su labor verdad con la diligencia de ley ya nada más están esperando que arribe el vehículo de el SEMEFO para trasladar a las víctimas verdad a las malogradas víctimas Héctor Raúl y Jared ambos de 15 años de edad Héctor Raúl y Jared ambos de 15 años de edad así que así está la situación ya van a ser llevados a las instalaciones de medicina legal nosotros ya nos vamos nos vamos buenas noches que Dios me los bendiga que Dios Padre se quede con sus con ustedes en sus hogares en sus trabajos y que este y pues nosotros que no se olvide de nosotros nosotros ya le cedo el espacio a mi compañero Marcos Joel Quintana le téngale paciencia a Marcos Joel pronto va a ser va a ser mejor que nosotros ténganlo por seguro está aprendiendo está evolucionando está creciendo verdad a Marcos Joel Quintana él tiene que irse haciendo y se va a hacer con el favor de Dios porque no todos nacimos ya aprendidos aprendimos sobre la marcha y crecimos y aquí estamos gracias a Dios gracias al apoyo de ustedes principalmente gracias y primordialmente gracias al apoyo de ustedes a la confianza de ustedes aquí estamos informándoles participándoles a cada momento lo que está aconteciendo en el municipio de Cajeme hasta aquí la información de su amigo y servidor Martín Alberto Mendoza su amigo Sammy desde la calle Sofía al sur de la Oliva en la colonia del Campanario buenas noches y con permiso en julio Juan Escutia van van en julio nada más te quiero decir este dato en julio será este van 16 muertes 16 muertes nada más nos vemos antes en julio se va a la presion la presion la presion